¿Cuáles son sus posturas en relación a este tema de que profesionales ingresen a la carrera docente y por qué no? Decana, esto subió al tempo. A ver, yo quería comentar, soy consejera de Enseña Chile. Enseña Chile es una iniciativa que replica la experiencia que ha tenido el Teach for America y Teach for All en que se busca a los profesionales de distintas áreas, matemáticas, humanidades, ciencias, para que trabajen un par de años enseñando las disciplinas en los colegios. El resultado, después de muchos años de experiencia, ha sido que muchos de ellos se han quedado en el mundo de la educación y se han quedado desde sus conocimientos de la disciplina, digamos, y en otros casos se han incorporado como docentes a los colegios y se han quedado como tales, estudiando lo que haya que estudiar y perfeccionándose lo que haya que perfeccionarse en el área pedagógica. La experiencia que a mí me tocó ver en Estados Unidos ha sido extraordinariamente buena por cuanto a los colegios se enriquecen de una mirada profesional distinta, se enriquecen de estas personas que llegan con conocimientos fuertes en sus respectivas áreas. ¿Y por qué creo que es tan importante esto? Porque me toca recorrer el colegio y veo los enormes esfuerzos que tienen que hacer los colegios para conseguir un profesor de física, por ejemplo. Y ese profesor de física termina siendo 44 horas frente a cursos y realmente es inhumano la cantidad de carga que tiene en su espalda. Y eso es principalmente porque no hay suficientes profesores de física. Entonces, pensar en que un ingeniero pueda hacer clases de física un par de años y que si le gusta se perfeccione, se especialice y si decide que en realidad su campo está a nuestro lado, durante ese par de años habrá entregado a alumnos y a colegas probablemente una profundización importante de lo que habría que saber. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir muy fuertemente la ley, que es una ley de sentido general, que abre el mercado, digamos, a todos los profesionales que tengan carreras de ocho semestres, de un proyecto específico que es un proyecto que tiene una serie de características que lo hace muy particular. En primer lugar, Teach for America elige a los mejores estudiantes de las carreras, o sea, no cualquiera puede ir. En segundo lugar, les da un enmarcamiento pedagógico, hay una preparación anterior y hay un acompañamiento de estos jóvenes. En fin, o sea, entonces eso no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy día en Chile, con la ley que acabamos de aprobar, que abre la profesión docente, ¿no es cierto?, a todo el mundo y al abrirla está haciendo una serie de cosas que son graves. En primer lugar, está desconociendo la existencia de un saber pedagógico, está desconociendo que hay una especificidad de la carrera docente. En segundo lugar, está yendo contra toda la experiencia internacional que a través de los últimos cinco o seis años ha ido sistematizando cuál es el camino que conduce a un país realmente a tener un cuerpo profesoral de calidad y permanente. Y ese camino va mucho más por el lado de la profesionalización, donde hay que buscar cómo atraigo a los mejores a la profesión docente, cómo los mantengo, cómo los perfecciono, etc. Y ahí estamos hablando de 140.000 profesores, no de 39, estamos hablando de una cosa que es bastante más compleja. A ver, efectivamente son cosas distintas, me refería al programa de Enseña en Chile como un ejemplo de una buena experiencia, siempre pensando que uno va a estar motivado por las buenas experiencias a imitarla. Pero encontrándole toda la razón a la preocupación de Juan Eduardo, es muy difícil controlar a nivel de todo el país cómo va a funcionar. Pero yo, fíjate que tengo mucha fe en que las instituciones funcionen, que los directores puedan ejercer el reclutamiento de personal adecuado a sus proyectos educativos. Tengo mucha fe en que si las metas están bien puestas hacia una gestión que tenga que ser con accountability, o sea que ese director tenga que rendirle cuenta a su gente acerca de cómo lo está haciendo en su colegio, va a tener buen criterio y va a hacer buen juicio de quiénes contrata. También, yo supongo que la institucionalidad de las direcciones provinciales, y posteriormente agencias de calidad y superintendencia, van a estar muy rigurosamente cuidadas. Y por lo tanto, yo me imagino que ese va a ser un buen filtro. Estos profesores, para ser incluidos en la educación, seguramente los colegios, los directores van a tener que entregar un registro, como siempre se entrega, del CED12, de quienes están ahí trabajando en los colegios, y probablemente va a haber una supervisión acerca de cómo están cumpliendo las funciones, con especial mirada en quienes no son profesores, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que yo temo? Pensemos, ¿no es cierto? Voy a colocar un ejemplo. Una universidad N, acreditada con carreras de ocho semestres, me genera de nuevo mil ingenieros en criminalística. Todos ellos pueden enseñar. Y todos ellos van a estar dispuestos, no solamente a enseñar, sino que a enseñar por menos dinero en un sistema en el cual tenemos ya un tercio del sistema con fines de lucro. Entonces, hay que ser muy ingenuos para pensar que los que van a llegar a la escuela son médicos, ¿no es cierto?, de buen corazón, que en vez de ganar plata en su consulta, van a ir a la escuela. O ingenieros, ¿no es cierto?, que van a dedicar un día de su trabajo a la escuela. No va a ser eso lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que van a llegar, ¿no es cierto?, los que no han logrado pega en su profesión, que ni siquiera van a ser los mejores de su profesión, porque los mejores de su profesión siempre van a conseguir pega. A ver, te comento, encontrando a la persona en muchos de los aspectos de Juan Abarro, pero volviendo al punto inicial. O sea, esto de que van a entrar a la sala de clases los ingenieros en criminalística, te lo deciste, a mí me parece que es una amenaza, por cierto, pero para la cual hay un director de colegio, un director que es responsable de los resultados de su alumno. Creo mucho en los directores, eso es lo que te quiero decir. Yo fui directora de un colegio de extrema pobreza durante nueve años, y yo creo que lo que un director puede hacer adentro de su institución es muy importante. No nos olvidemos que aquí va a haber una agencia de calidad, y que los colegios van a tener que ponerse metas, se las están poniendo, están trabajando los planes de mejora. Yo acabo de recorrer colegios en alto auspicio, y tú te das cuenta de que hay directores que no son tan chiquititos ni tan despreciables, a pesar de que sus escuelas sean pobres y vulnerables. Son directores que se están empoderando de una tarea importante y se están empezando a sentir importantes, aunque estén parando la olla, como dice Juan Eduardo, son profesionales, y están adoptando una actitud profesional. Y yo creo que ese rendir cuentas de sus resultados va a marcar fuerte en que quieran buscar a los mejores. Ahora, indudablemente, buscar a los mejores van a tener que equilibrar en un momento dado, si tener un muy buen ingeniero haciendo clases, pero que no tiene un manejo de la sala, o que tiene problemas de disciplina, va a tener que tomar opciones. Pero yo vi niños que no tienen clases de inglés hace mucho tiempo, en circunstancias de que en la zona hay mucha gente que podría hacerles clases de inglés, pero que no es profesor. Entonces, a esos niños, nadie les va a reemplazar las clases de inglés nunca más, si quedaron sin aprenderlos. Quédate ahí nomás. En el fondo, si nosotros seguimos teniendo un conjunto de legislación que lo que hace es ningunear a los profesores y seguimos teniendo los sueldos, pagando los sueldos que pagamos, es decir, por supuesto que no van a llegar los mejores. O sea, en el fondo, es un cuento social en el cual las políticas tienen que ir para ese lado. Tienen que ir para decir, decir, lo que necesitamos en Chile son mejores profesores, mejores jóvenes entrando a las escuelas de educación. Y no, oye, abramos el cuento y que cada uno mate su todo y busque al profesional que encuentre para hacer las clases. A mí me parece que la política va, esta política es absolutamente errónea desde el punto de vista del problema que queremos solucionar. Entonces, insisto, es fantástico lo enseña Chile, pero es una anécdota, es un muy buen servicio, pero nosotros no podemos pensar que vamos a solucionar los problemas del país, ¿no es cierto?, con pura filantropía.